Desearía con cargo, que sigo viviendo todo Y tú me fumes, conmigo, 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 conmigo ¡Vamos! 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 Perfecto ¡Vamos! Yeah, yeah y yo ¡Vamos! Tienes un cuerpo caldo, un dolor que desearía tocar Es un despléximo viviendo, igual a tu hueco y no puedo creerlo No necesito, quisiera sentir tu cuerpo Es el momento de regirás y no pierdas más tiempo Az yaptó el podcast Cielo 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 3, 2, 3